Música Decidimos optar por la solución de Nescafe Alegría ya que era la más adecuada a nuestras necesidades y a nuestro tipo de servicio. Música Decidí optar por la máquina Nescafe Alegría puesto que me parecía una máquina de estética novedosa, muy intuitiva y muy fácil de usar. Lo que es la operativa de desayunos, la gestión de colas, los tiempos de espera en este caso de 15-20 segundos aproximadamente pues hacen que nuestro servicio sea mucho más ágil. Música Tenemos una cantidad de variedad de bebidas calientes, los cuales no solo se ciñen en café y leche sino en otro tipo de combinaciones al igual que por ejemplo en capuchinos o chocolate a la taza. Música Para mí la máquina Nescafe Alegría nos aporta un bajo mantenimiento, una facilidad de uso y una rapidez que otras máquinas no nos aportan. Es una máquina sobre todo también de cara al personal de sala muy fácil tanto de usar como de rellenar como de limpiar. Música Para mí el valor diferencial de Nesle es el valor de marca que ha adquirido a lo largo de su historia. Es conciencia social, seguridad alimentaria, calidad en sus productos. Trabajar con una marca internacionalmente conocida como Nescafe pues al vendedor lo que nos da es una tranquilidad y seguridad al llevar un producto de primera calidad. Como partner de Nesle lo que destacaría es el valor de marca y la calidad del producto de Nescafe Alegría. Música